La la la, la 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 Mira el azul del mar, siento el calor del sol, veo a la gente pasar Otro verano llegó para mí, nuevos sueños harán realidad Otro verano más hasta a mí llegará con una nueva ilusión Yo estoy seguro que voy a lograr este verano tu amor Todo es diferente desde que te conocí Tengo tus sonrisas y tus besos para mí Otro verano más que para mí será como una nueva canción Entre los dos ha nacido el amor bajo los rayos del sol Todo es diferente desde que te conocí Tengo tus sonrisas y tus besos para mí Otro verano más que para mí será como una nueva canción Entre los dos ha nacido el amor bajo los rayos del sol Viva el azul del mar, siempre claro del sol Pero la gente pasa Otro verano llegó para mí, nuevos sueños harán realidad Otro verano más hasta a mí llegará con una nueva ilusión Yo estoy seguro que voy a lograr este verano tu amor Esta noche quiero hablarte una vez más No conozco, no conozco, no conozco, no conozco, no conozco, no conozco Y mañana la gente empieza a caer Yo me iré lejos de aquí, cuando sepas que nuestro amor, que fue maravilloso, nuestro amor termina poco a poco, ya me voy, no puedo ni decirte adiós, ya me voy, no pienses más en mí. Y mañana, cuando empiece a gravear, yo me iré lejos de aquí, cuando sepas que nuestro amor, que fue maravilloso, nuestro amor termina poco a poco, ya me voy, no puedo ni decirte adiós, ya me voy, no pienses más en mí. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la...